Senador, nos pagan por cosas distintas. Sí, claro que sí. Tenemos responsabilidad distinta. No escucharon, el senador nos decía que si entre nosotros debatimos, entre nosotros cuatro, cómo no se va a debatir en el Senado con 30 legisladores. Leo le dice, con razón, que tenemos funciones distintas, claramente, y que los senadores también deben, o deberían, los legisladores, cuidar el tono en una sesión tan importante, cuando se habla de temas tan delicados. Yo soy un gran defensor del estilo parlamentario. Casas porque por los años que hace que estoy en la casa, le tengo un gran respeto al Senado, le tengo un gran respeto a la institucionalidad, y le tengo un gran respeto a la ciudadanía. Nosotros también, por eso nos duele, digamos. Por supuesto, yo comparto el razonamiento que hicieron los dos, porque en realidad, si yo he mirado afuera, los dos tienen parte de la razón. Ahora, con relación a ese tema, puntualmente que se vivió ayer, no fue el central. El central fue la discusión profunda que hubo sobre un tema tan delicado como es el de la seguridad. Lo habíamos hablado un rato. Sí, sí, yo estoy mirando lo de la violencia. La frustración que tenemos no va por el episodio de Argimón de la aventura, que fue un puntual, sino por el tono general. Y lo que dijo usted en algún momento, es decir, en algún momento tenemos que empezar de cero, porque no puede ser que la política sea el permanente recriminarse por cosas que vamos al siglo XIX, porque ya no sabemos dónde ir. Es verdad, yo creo que ese es un problema que estamos teniendo. A mí me tiene bastante preocupado el tono de la discusión y el tono de la argumentación, y se me va a permitir, por supuesto, argumentar desde la posición del gobierno. Ahora va a venir también... Claro, cuando usted hace dos años, hace 24 meses que está en el gobierno, con pandemia, crisis, y de la oposición se le dice que se fracasó en las políticas públicas de seguridad, cuando se dice con 24 meses de gestión que en el país hay hambre, carestía, que no reflejan la realidad, pero es un sonzonete que se repite permanentemente, es muy difícil construir canales de diálogo. O sea, usted abona la teoría o la afirmación de Argimon, por ejemplo, de otros integrantes del gobierno, que hablan de que es un discurso reiterado, que se está como tratando de generar una realidad que es falsa. Yo creo que por lo menos creo que es un discurso excesivo, un relato excesivamente pesimista y poco constructivo para con un gobierno que recién hace 24 meses que está en gestión. Entonces, que la crítica sobre los fracasos de políticas públicas vengan de un partido político que estuvo durante el gobierno 15 años, 15 años, sobre un gobierno que recién empieza su gestión, me parece por lo menos, por lo menos, excesivamente severo. Y creo, y esto no quiere decir que se deba de ser condescendiente, ni mucho menos. A mí me pareció muy interesante, ustedes nos lo pusieron acá, Rubio inicia su intervención reconociendo que ellos se equivocaron en las políticas públicas de seguridad. Y reconoce además que ellos tuvieron una visión naif con relación al tema de la seguridad y una visión crítica con relación a la policía. Que la habían tenido en determinado momento. Eso es así. Y me pareció muy honesto de su parte que haya iniciado su intervención de esa manera. Y me parece que, por eso yo planteé en mi intervención, vamos a hablar de los próximos 15 años, producto de los desafíos que tenemos por delante. Y el eje central, que creo que en este tema de la seguridad pública se debe tener, es un respaldo absoluto a la gestión de la policía que tiene como eje central proteger a la población. Y en ese sentido, hay algunos temas en los cuales va a trascender a esta administración y seguramente a la que viene. Y en tantos temas, pero en este seguramente sería fundamental la construcción de acuerdos básicos que estén asociados con políticas de seguridad. Pero ¿hay ambiente para eso? Bueno, hoy yo no lo noto. Pero francamente yo estoy dispuesto... Lo que yo no quiero, ¿sabes lo que es? Es que se inicia el diálogo de seguridad en la torre ejecutiva. Entonces vamos todos y hablamos y hablamos y hablamos y después no pasa nada. Como ocurrió con seguridad y con educación. Exactamente, exactamente. Después se mandaban al Parlamento Proyecto del X y la bancada del Frente Amplio no acompañaba porque no estaba de acuerdo con lo que se había pactado. Que eso sucedió. Y es una red de discípula. Y en el gobierno de Mujica se llegó a un acuerdo sobre educación que después no se cumplió porque el propio Mujica reconoció que él había fracasado en esa gestión. Lo que yo quiero es esto. Hay una comisión de seguridad pública en el Senado. Se lo dije ayer a la bancada del Frente Amplio. Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar mañana. Pero ¿ustedes reconocen al Frente Amplio como un interlocutor válido para hablar de temas de seguridad? Porque si están permanentemente diciéndole, bueno, ustedes fracasaron hace 15 años... Pero ¿cómo no vamos a reconocerlos como interlocutor válido si es uno de los principales partidos políticos del Uruguay? No, eso es un dato de la realidad. Pero si la lectura política es, ustedes tuvieron la oportunidad y fue un desastre, como dijo varias veces Heber, de una manera muy enérgica, no lo está reconociendo desde el punto de vista simbólico. No, no, no. Lo que le estamos diciendo es, si ustedes se equivocaron, vengan y díganos qué ideas tienen nuevas que no aplicaron en 15 años y ahora creen que se deben aplicar. Eso lo dijo usted. Y entonces vamos a pensar sobre eso con muchísimo gusto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos desafíos de los que creo que no somos del todo conscientes. La guerra contra el narcotráfico es un conflicto de los conflictos modernos que hoy está enfrentando la sociedad, el mundo en su conjunto, que se conocen como conflictos asimétricos. O sea, el conflicto tradicional era, en gran escala, entre Estado con Estado, lo que lamentablemente hoy estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Hoy estamos enfrentando un poder que se esconde detrás de un sinnúmero de condiciones y factores, con un manejo económico mayor al de los Estados, con armamento mucho más poderoso y con la venta de un producto que lamentablemente, por una cuestión que no vamos a analizar ahora, es a veces requerido y consumido por la población. Senador, pero volviendo al tema que le preguntaba Nico, el tema del diálogo y de que la oposición sea un interlocutor válido para el gobierno, la oposición, también en el marco de la crítica y de la definición de emergencia en materia de seguridad que hizo el plenario del Frente Amplio el sábado pasado, también llamó al diálogo, pero por ejemplo, desde el oficialismo, hay voces como la del senador Da Silva, con quien hablábamos ayer acá en el programa, que deslegitima constantemente al presidente del Frente Amplio. Bueno, yo creo... Ese tipo de declaraciones, o sea, claramente no suman al diálogo. Bueno, seguramente no suman y creo que no son buenas que se tengan. Es mi opinión personal. Yo no comparto... Le reitero lo del inicio del programa. Yo aplico aquella máxima que es cuando insulte no nombre, cuando nombre no insulte. Porque si no, no se construye. Ahora, de la misma manera, y esto es un dato objetivo, que el Frente Amplio ayer interpretó y dijo que el gobierno no presentó ningún plan, cosa que sí presentó, lo que no escuchamos desde la oposición es una sola idea. No se presentó una sola idea ni una sola propuesta. Y yo en la próxima sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, no en términos de emplazamiento, sino en términos de diálogo, es sentémonos a pensar en serio alguna medida que ellos entiendan que nosotros hoy no estamos aplicando y que se debiera aplicar. ¿Quién es para usted una persona dentro del Frente Amplio hoy que conozca o sepa de seguridad como para que sea ese interlocutor? Yo creo que hay varios, o sea, no me animaría a decir un nombre, porque francamente, pero hay muchas personas, y en esto no se debe de ser solamente un especialista, en esto se tiene que tener voluntad. Y la voluntad me parece que estamos enfrentando o no estamos enfrentando un problema con el narcotráfico. Bueno, sí lo estamos. Ayer la intervención... A ver, hay diferentes visiones también, hay visiones dentro del Senado, de senadores del Frente Amplio, que entienden que hay que despenalizar el consumo de drogas. De todas. Entonces, cuando vayamos a tener un diálogo muy sincero, el diálogo se parte desde la sinceridad. Bueno, mirá, el camino... Hay gente que es hipercrítica con el camino que ha seguido el mundo occidental en el combate con la droga. Entonces, es difícil desde ahí partir sobre esta realidad. Que hay que tener políticas de la más diversa índole, sociales, educativas, no me cabe la menor duda. Pero ayer, como que el foco... A ver, yo comparto que no se puede comparar 15 años con 12 años. Ahora, 12 años no es recién empezó tampoco. ¿Es verdad? Ya no es recién empezó. Por supuesto que no. Ya tiene que haber... Ya pasó suficientemente tiempo como para que empiecen a notarse las políticas que se están tomando. Bueno, las políticas públicas de seguridad se han empezado a notar, producto de que ayer se demostró, y es ahí vamos a caer, que en un transcurso de 24, 27 meses, como vamos llevando de gobierno, ha habido un cambio importante en la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía, y en algunos delitos, la mayoría, ha comenzado un descenso que es producto no de la casualidad, de un plan llevado adelante por el gobierno, que lleva, que tiene como eje, como brazo ejecutor la policía, y que tiene como consecuencia un despliegue territorial que ha tenido como objetivo un combate frontal contra el delito, y en algunas áreas esto ha dado resultado. Ahora, lo que usted no puede hacer, y ya termino la idea, lo que usted no puede hacer, que lo hacemos todos, en eso reconozcamos, es que como un mes no va bien, nosotros decimos ahí está. Cuando un mes va mal, ellos dicen ahí está. Bueno, el gobierno lo ha hecho. Pero por supuesto que se lo estoy reconociendo, si usted me escuchó bien lo que le digo, y decidió por ahí mi intervención, diciéndole el gobierno... Y creo, y lo digo esto, el Ministro Geber está haciendo un gran esfuerzo y está haciendo una gran gestión, antes la vino haciendo el Ministro Larrañada, y la Policía Nacional es tremendamente comprometida con esto. Ahora, lo que decimos también, que es un elemento que debemos de reconocer, es que hay episodios vinculados al aumento de la tasa de homicidios en algunos meses, que tienen que ver con factores que son nuevos, por lo menos en el gobierno pasado también sucedían, y a veces no lo reconocíamos, y creo que eso también era un error, que están vinculados al conflicto entre bandas del narcotraficante. No lo reconocía la oposición a que me conoce a ustedes. Pero por eso es que, míreme cómo estoy viniendo acá, ustedes me conocen, saben que soy un tipo muy discutidor, a decir, creo que en este tema tenemos que empezar. Está bien, está perfecto, pero esto que usted está haciendo ahora, que me parece excelente, no lo hacen todos en el oficialismo. Bueno, en el oficialismo... Incluso el Presidente de la República, el domingo, en el acto en el que estuvo, dijo, nosotros no nos parábamos en la crítica a determinados hechos concretos en materia de seguridad, como se hacen ahora, y eso no es verdad, porque sí lo hacía la oposición. A ver, lo que nosotros, el Presidente de la República, lo que decía en aquel entonces, que es cierto, es que no se puede parar desde cierto momento con tan poca gestión, que viene dando resultado. Viene dando resultado en algunas cosas, en otras no. Bueno, en otras, si usted lo extiende en el tiempo, sí, si usted lo mira por periodos, hay periodos en los cuales... O que no está claro todavía y tenemos datos preocupantes cercanos. Exactamente, lo que pasa es que esos datos... Entonces, y ahí fue donde estuvo gran parte del debate, gran parte del debate estuvo centrado en qué? En que si usted lo que hace es comparar meses, años, trimestres, semestres, las cifras varían. Lo que no se puede dejar reconocer es que esta gestión de gobierno viene teniendo resultados positivos que hacen que comparándose las cifras con años anteriores, hay una sensible disminución en algunos delitos. Ahora, yo lo que quería ir es, en los pocos momentos en los cuales no fue el fuego cruzado de ustedes esto, ustedes lo otro, el tema central fue la policía y algunas medidas dentro del ámbito policial que supongo que la sesión secreta también habrá tenido de ese punto de vista que nosotros no lo escuchamos. Ahora, como usted decía recién, es multidisciplinario, hay muchas cosas que influyen en todos estos temas, que bueno, también lo discutimos hoy, como influye a la política de género en muchos otros temas. Y hay, por ejemplo, escuchar al ministro en un momento, no en la primera intervención, sino en el correo de debate, decir, bueno, en Peñarol vamos a hacer un gran desembarco del Estado, digamos. Pero bueno, ese tipo de políticas, uno nota que uno no las está viendo, digamos. El desembarco del Estado en los barrios, que estuvo en la campaña electoral, por ejemplo, que el Mides iba a instalar en Casavalle, o que iba a haber justamente, o por el lado del Partido Colorado, el sector ciudadano planteaba a los grandes modelos en esos barrios, todo eso uno no lo está viendo y uno siente que es fundamental. Entonces, a mí la frustración que me queda es, hay un 80% del tiempo en el que estamos discutiendo el pasaje de cuentas y vos esto, vos lo otro. Y después de lo que queda, la mayoría es más de lo coyuntural, de la acción de la policía, que por supuesto que puede tener un efecto y es necesario en el corto plazo. Pero no veo nunca la discusión más global de qué vamos a hacer para atacar esto en un plano más... Esa discusión existe y el gobierno está teniendo programas. El Mides está presente, la Secretaría de Deportes está presente, la ANEP está presente y existe una coordinación en muchos de estos campos vinculadas a la gestión en el territorio, que en algunos casos está dando grandes resultados y se le dedican grandes recursos. Lo que usted no puede hacer es pedir inmediatos resultados ante esa gestión que existe un plan. El gobierno tiene una ruta. Cuando el Ministro del Interior es convocado, es convocado para justamente explicar los asuntos vinculados a su cartera, que tienen el eje central en la acción de la policía y en el mantenimiento de la seguridad pública. Eso no quiere decir que en las demás áreas del Estado no se estén llevando adelante políticas que tienen como objetivo esa acción interorganizacional. Le puse ejemplos que no se han hecho, como la llegada del Mides con su sede a Casavalle, los liceos modelos, digo, fueron cosas que estaban previstas. Los liceos modelos se están haciendo, el programa se llama María Espínola y se está llevando adelante. Que el ritmo no sea el que a uno le gustaría, bueno, ahí podemos llegar a coincidir en algunas áreas. Ni el prometido tampoco, digamos. Pero lo que a mí me parece central es ver que hay un gobierno que está cerca y que quiere proteger a la gente. Lo que pasa es que yo entiendo eso que dice, no creo que haga de vuelta en lo mismo, pero yo entiendo lo que usted dice que tampoco por un periodo, un lapso en el que la situación está mal, vamos a cuestionar toda la política de gobierno. No entiendo esa postura, pero tampoco podemos negar que estamos en un momento muy delicado y que lo que ocurrió no solo en el mes de mayo en cuanto a los homicidios, sino en los últimos meses que estamos viendo hechos de violencia que tampoco es que sean nuevos, ni sorpresivos, ni aislados, generan obviamente una gran preocupación. Y la respuesta que se está dando, o se ha dado por lo menos en cuanto a las políticas que se están tomando y las explicaciones sobre esas políticas por parte del gobierno es lo que ha generado incertidumbre o preocupación o cuestionamientos, no solo por parte de la oposición, por parte de otros actores sociales y por parte de vecinos, sobre todo, por ejemplo, del barrio Peñarol, como decíamos recién, que también han reclamado y se han organizado y han reclamado en la alcaldía. O sea, son cuestiones que por más que uno diga, bueno, tenemos que analizar el todo y lo que se está haciendo, hay periodos en los que la situación se ha puesto en una instancia mucho más grave. Entonces eso también no podemos... Lo que pasa es que cuando no... Usted tiene razón lo que dice. Lo que pasa es que cuando se habla en términos absolutos, que es no se está haciendo nada, hay un gran clima de incertidumbre que no corresponde a la realidad, porque yo le puedo decir a usted que todos los casos de homicidios que han sucedido, estos connotados, casi todos están aclarados. La policía ha dado respuesta a la mayoría, a la inmensa mayoría de estos episodios que son lamentables, que sorprenden por la virulencia, o sea, desmembrar a una persona, la verdad, que no era algo que queríamos acostumbrado. Exactamente, esas son cosas que es verdad. Ahora, todo eso que lamentablemente puede estar sucediendo, cuando usted ve el contexto general, ve que hay una acción que se está adoptando, que tiene como claro objetivo en muchas áreas la concreción de políticas que están dando resultado. Uno de los elementos que hay que saberlo calibrar, uno de los problemas asociados que ayer se explicaba, y se explicó mucho mejor, por eso a mí me sorprendió que se diga que no había un plan, yo hace 30 años que soy parlamentario, es la primera vez que veo un ministro del Interior presentando en sesión secreta del Senado el plan de acción e identificando en la presentación elementos muy sensibles productos de investigación y de inteligencia. Pero hay algo de ese plan, porque ayer justo hablábamos con Sebastián Da Silva y él nos decía, mañana van a estar hablando del plan que va a presentar Heber y como que era una cosa muy fuerte lo que iba a pasar. Obviamente en la sesión secreta nosotros no accedemos a eso, pero ¿hay algo de ese plan que se pueda conocer? ¿Cómo no? Lo que hay desde ese plan que se pueda conocer es la policía tiene, el Ministerio del Interior a través de la policía está llevando delante una estrategia de despliegue territorial, de aumento de presencia sistemática de la policía, de una atención multifactorial con relación a políticas públicas, sociales en algunas zonas, con una presencia de las jerarquías policiales de cercanía con la población, el ejemplo de lo de Peñarol, responde a una jerarquización de la labor de la comisaría y de los comisarios. Usted no se olvide durante las administraciones anteriores, y esto es algo que tengo que decir para poder justificar, se habían eliminado las comisarías casi. La comisaría vuelve a ser el eje central de la acción de la policía. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en esa labor es llevar adelante un combate frontal contra el delito, que tiene hoy un epicentro central de violencia y de importancia en el narcotráfico. Y ahí es, y ahí quería decir, una de las causas... Por primera vez se nos explicó por qué en Peñarol le sucedió esto. Y en Peñarol sucedió esto porque un elemento que está teniendo los récords de incautación de droga que en el Uruguay se están viviendo en los últimos tiempos, tiene como consecuencia una disminución de la oferta de droga, un mantenimiento de la demanda y el movimiento de bandas de delincuentes que abandonan sus territorios por falta de droga y salen a la conquista de otros. Y en ese enfrentamiento está sucediendo lo que estamos viviendo. Que tiene como consecuencia, por ejemplo, que ya no solamente se está atentando contra la boca o el distribuidor, sino que al cliente, al drogodependiente, se le asusta y a veces hasta se le lastima o se le mata por haber cambiado de proveedor. Y esa explicación, que fue la primera vez que la sentimos ayer, es parte de un plan que el Frente Amplio dice que no existe y que sí existe. Y que durante los gobiernos del Frente Amplio, las brigadas de drogas que tenían relación con el área metropolitana, en una decisión desafortunada de la que ustedes escuchaban hablar al director de la... Exactamente. Habían sido desmanteladas. A propósito de eso, hoy el periodista Fabián Cambiasso avanza en el observador parte de lo que se conversó en esa media hora que fue en reserva. Él lo que decía es, bueno, estaban identificados esos 45 clanes familiares de los cuales se habló, de hecho, públicamente, pero por encima de eso había identificado por lo pronto seis grupos o seis organizaciones que son las que de alguna forma traen la droga hacia el país, tres de los cuales tienen sus líderes presos, pero aparentemente siguen operando. Sobre ese estadio, digamos, del tráfico ilícito, ¿qué es lo que se pudo avanzar? ¿En qué se está trabajando? Se está trabajando en una tarea de inteligencia para identificar, como usted bien dice, gran parte de esos proveedores están presos. Ahora, otros siguen actuando y se está... Por supuesto, la policía está llevando adelante una labor de inteligencia juntando pruebas para darle a la justicia, porque en definitiva no nos olvidemos de la justicia la que después proceda a la formalización y a llevarlos a la cárcel. ¿Y por qué no ocurrió hasta ahora? No, no, ¿cómo que no? No ocurrió hasta ahora que sean desmantelados, que sean presos. Y no le acabo de decir que tres de los seis están presos. Y se está buscando elementos como para buscarlo. Pero las organizaciones siguen funcionando. Y lo que pasa es que ese es un problema que tiene también estas consecuencias, que además tienen factores que son tremendamente complicados y que han pasado en otras partes del mundo, que es que cuando se desmembra la cabeza, esas organizaciones tienden a poder abrirse y aparecer, o sea, aparecer más tentáculos y más organizaciones. Entonces, estamos hablando de un tema que no se soluciona un día para el otro, pero que hoy, por primera vez, el gobierno de coalición demostró tener una hoja de ruta y demostró tener además elementos para trabajar en esa dirección. Bien, senador Gustavo Penáez, gracias como siempre por acompañarnos. Ha sido un placer como siempre. Gracias, nos vemos pronto. Amigos, hacemos la primera pausa en desayunos informales. Sencillas.